Es una expresión de seriedad en un planeta donde hay mucha irresponsabilidad en las relaciones internacionales y un ejemplo de un marxismo situado en una realidad histórico concreta como es la de China que se ha transformado en una de las potencias principales a nivel mundial. Por eso hubo tanta expectativa en el mundo por, digamos, la realización del XX Congreso y bueno, la impresión ha sido verdaderamente excelente. Xi Jinping aseguró en su discurso que China garantizará la seguridad alimentaria, la seguridad de la energía y de los recursos. No todos los jefes de Estado pueden decir y afirmar esto mismo. Estamos viendo en Europa la crisis que hay con los energéticos, con los alimentos, producto de las llamadas sanciones que han implementado contra la Federación de Rusia. Hay otros gobernantes que están poniendo el mundo al borde de un conflicto armado, de una guerra que podría ser peligrosísima. En su discurso, el presidente Xi Jinping resaltó que la resolución de la cuestión de Taiwán es asunto propio de los chinos y deben ser los chinos quienes la decidan. Kreines coincidió con esta afirmación. Me parece absolutamente fuera de lugar que haya potencias extrarregionales y fuera de China que estén opinando y metiéndose en este asunto. La clave de la construcción integral de un país socialista moderno y del impulso integral de la gran revitalización de la nación china está en el partido, indico Xi. Sobre este concepto, Kreines resaltó el desarrollo que ha tenido China gracias al partido. Creo que el partido comunista de China ha atravesado diversas circunstancias y ha llegado un momento a partir de la declaración de la reforma y la apertura en que se ha producido un desarrollo notable con el aumento de la potencialidad económica, de la calidad de vida de la población. Se vive un momento singularmente importante que ha puesto a China en el primer lugar entre las potencias del mundo. Así que nosotros vemos que es un ejemplo el papel del partido comunista en la orientación, en la dirección de la República Popular China. Xi Jinping también destacó en su discurso que a fin de construir un país socialista moderno en todos los aspectos, debemos primero y por encima de todo buscar un desarrollo de alta calidad. China se ha transformado en el primer exportador mundial y sus productos circulan por el mundo, lógicamente a través de la iniciativa de la nueva ruta de la seda. Esto se ha desarrollado enormemente y cada vez asistimos a la presencia de productos chinos de mejor calidad. ¡Gracias! ¡Gracias!